A ver ovejas rand Oveja con v Como el wiki tu que no sabe escribir A ver Pero franca viejo tu sabes que Hola El lado de ese cabron Es un normal franca que me pareces tonto Corre, corre, wiki ¿Donde coño estáis tío? Esto es trampa, no, esto es trampa. Aquí hay algo, eh Tengo que dar al bidon para que salgais despedidos para arriba yo creo Vale, nos han encerrado como... Ah, que os habéis quedado ahí, de puta madre, no? Ah, pero ahí se tiene que poder salir Sí, por el lado izquierdo No, había que ir por los rojos, Fargan, nos han timado, nos han encerrado como... Hijo de puta, ¿qué hace? ¡Cabrón! ¡Asco! ¡Que asco! Se va a cagar La oveja, sí, la oveja es la que te va a dar ya ti en la cabeza ¡Campas, tío! Que tramposo de mierda, tú A ver, de Arran, oveja Oveja, mod A ver, Ale, lo pido en el rojo, vale Entonces, vaya oveja, ¿no? Vaya oveja ¡Hola! ¡Vaya oveja! Está haciendo trampas en Ales, tío Poneros ahí en el borde izquierdo Hostia, que rica ¡Hola! ¡Pero Wiki! ¿Cómo que Wiki? Wiki no ha tirado nada, ¿qué me estás contando? Gracias, tú Wiki no ha tirado nada ¡Ah! ¡Tonto! ¡Mirale con las pernas! ¿A qué le ha tirado un tiro con las pernas, tú? ¿Dónde está? ¡Se ha muerto! Me tiraron un bidón, tío, y me ha tragado para dentro ¿Qué dices? A ver Oveja, mod Oveja, mod Bairan Bairan Bairan, mod ¡Dios! ¡Hola! ¡Ha reventado el micro! ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¿Qué haces? Ha habido un problema, no sé qué ha pasado A ver A ver, Fargan A ver, cuéntame Es que va a ser complicado ¡Mira, cuidao! ¡Que ha! ¡Esto es tonto! ¡Que cae un bidón del cielo! ¡Y le remata la furgoneta al Fargan! ¡Que lo son mentira! ¡Cabrón! ¡Que lo juro por Dios que cae un bidón del cielo! Fargan, nada, nada, fusilamiento ahora Chava cagado Flipas, tío Te vas a cagar, fusilamiento A ver, oveja, ran Eh, fusilamiento mod Caneando la run Fusilamiento mod, Alex Ponte enfrente Mira, mira, mira los bidones, eh Si, pero es que esto Quedaos quietos, tío Si, quédate quietos A ver si como... ¿Cajones? ¿Hay un bidón o qué? Míralo, míralo como cae del cielo ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Qué dices? Yo lo estoy viendo, tío A verdad, míralo, míralo, míralo No cae ¿Eh? ¡Que cabrón! ¿De dónde cae? Y le cae una furgoneta Me ha caído una furgoneta en la cabeza, tú Fargan, ¿le pegamos un tiro o cómo va la cabeza? No, este que pasó Es que encima se ha caído todo Nah, todo, tío Se ha caído todo, tío Has tirado todo, tío ¿Y esto qué es? Si, te ha pegado un tiro en la cabeza, tú puedes flipar A ver, Fargan, tira la cabeza Claro, déjalo, porque el vídeo tiene que durar más de 10 minutos Para poner anuncios, tío Claro, tío, Wiki ¿Cómo no? Si, Wiki, tío, madre mía Ah, no, si no podemos monetizar el vídeo por insultar a la... ¡Ah! Toma, Wiki, gilipollas ¡No lo vuelves! ¡Subnormal! ¡Ah, ja! El tonto ¿Qué ha pasado, Wiki? Ahí os sale, te queremos, tío Te ha hecho un barrido la rueda, eh Te lo he visto como te ha dado en el tobillo, eh A ver, Darran A ver, ¿o qué estamos? ¿Por qué se llama la oveja este de Arron, tío? Pues no lo sé A lo mejor, como no lo hemos pasado ni el 3% del Darran, por lo mismo no lo sabemos Ah, yo sí Yo sí lo sé Vamos a esperar a que caiga el este mejor, ¿no? Sí, sí Vamos a esperar, ¿dónde está el bidón? Espérate, que te tiro yo Tiro como... como nos ferá, tú cayó, eh No, pero puedes ir pasando, eh Claro, claro Pasado tu bajo Ahora no cae, vale Ahora, vale, voy pasando Espera, que ahora, ahora como estamos nosotros aquí no cae No cae No, no cae nada No, no cae nada Puede que avanzar un poco, no sé Sí, sí, es que tiene un detector Pásase ahí el rayo Bueno, el detector de metales, tú Ale, es que somos viejos ya que nada Aquí no ha caído nada, eh Vamos a explotar todo, si es que... Que nada, todavía no cae, yo creo Tiene que disparar él para que caiga, ¿sabes? Claro, ahora no lo tengo que disparar yo No, que no, que esta no ha caído nada, Fargan Tenemos que saltar Sí, sí, saltar, saltar Que cae, güey Pues no nos tiene la furgoneta, Ale ¿Por qué? Coño, porque entonces morimos, seguro ¿Por qué? Vamos a ver, Ale Si, si saltamos ahora Bueno, que no podemos saltar si nos tiene la furgoneta, ahora mismo Salta, salta, wiki, venga Salta, wiki, hostia Eh Se fue ¡Cae, cae el bidón, cae el bidón! ¡Aaah! Como andamos entre los bidones, esto es increíble Te toca Pero bueno No te ha pasado nada, me he pasado todo esto yo Siempre que puedes tirar algo, me toca, ¿sabes? ¿Hola? Claro, no puedo bajar, Jouto, que te lo apoyo ¡Aaah! Hostia, le ha caído un autobús rojo, tío Me ha matado ¡Qué asco me da! ¡Eh, ha cogido un bus! ¡Es que no! ¡Aaah! ¡Tramposo! Si estoy vivo, ¿qué cojones ha pasado? ¿Dónde está el Fargan? Estoy muerto, no me lo puedo creer A ver, dé a run, oveja mo A ver, la oveja ¡A ver! De a run, oveja mo La oveja, la de siempre Te va a pegar un tiro en la cabeza de la rocha fidel, viejo La, la que, con la que hace jerseys La oveja del jerseys A ver, tío, eso es muy cruel, Fargan A ver, ¿nos hace jerseys con la, con la lana de oveja o qué? Ahora no cae nada, eh Ahora no cae nada Si, le va a caer Mira la oveja ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Lo he visto caer, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha explotado el video en el wiki Va a morir ahora ¿Qué ha caído el baúl ese? Con el zip Ve, a ver Lo he visto, lo he visto con mis ojos como el baúl ha caído Le ha caído en la cabeza A ver, dé a run, oveja mo A ver, el baúl que cae del cielo Como Jesucristo cayó Como Jesucristo cayó Como Jesucristo cayó ¡HOLO! Verás, tú Fargan, espérate porque ahora va a caer el baúl, tú Seguro que nos cae ahora Que no cae nada, ostia Que no nos ha caído Es que la furgoneta me ha salido los que cojones tirarla, eh Ahora no cae nada, tú, 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 tú Ah, sí, sí, cae, mírale, mírale Ya ves, chaval Ya ves que sí cae tú Como Jesucristo bajó del cielo, tú ¡Vamos, tú! ¡Memes! Vaya par de ping pongers Te ha jugado Te ha jugado, Alex, tío Voy a explotar la furgoneta, tú Alex, vaya Sí ¡Ah! Tienes que caer dentro del bidón ahora ¡Oh! Casi me absorbe, tú ¡Ah! Joder, estoy chupando bidón, tú Valencián llama Que no va a tirar cosas Que no va a tirar, si no puede tirarnos a nada, cabrón Relájate Estoy un poco nervioso Bueno, güey, que ahora te toca eso a ti, eh Sí, sí, no, sí Yo prefiero pasármelo porque antes me queda ahí Me ha matado igualmente Tener cuidado, eh Solo digo eso Esta llama, esta llama Fargan, que hijo pute, se ha callado la boca Cómo se calla la boca, eh Qué guarra Aquí nos da, eh, wiki Vamos a pasar, tú ¿Qué crees que hagamos? Aquí nos da, wiki Voy a provocarlo, eh Aquí nos da, verás Que nos da Mira Yo me metería a mirar Mira, y está echando gasolina, tú Es que quiere, es que el wiki Asoma, te va a ganar, a ver cómo está la explosión esa Ahora me asomo, tú Que se ha apagado, se ha apagado, wiki ¡Corre! Se ha apagado, corre, corre Corre tú, corre tú ¡Ah! Vale, vale Ahora sí Ahora ya podéis pasar Vamos Hay otro wiki, mentira Me ha apagado, sí Estoy esperando el explote Ya está Ya está, ya han explotado todos Ahora, ¿cómo pasamos, tú? Vamos a pasar rápido, ostia Es que tiraste de épica, wiki Más que nada, porque, bueno, me voy a quedar Es la épica del fargan No, no hay épica, wiki Que sí, que sí Vamos, que hayís numerosos Os meto un tiro Espérate, que no te estallamos Todavía pesaos Es que wiki, tío Es que a wiki, tío Es que a ver, que me duele tu voz, tío A mí me duele tus oídos, hijo Madre mía, wiki, tú Parece el vergris Evergris 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 Terras Cuidado, que es que es una morena Ah, que peta, tú Pa' mi mulata, pa' mi morena Hijo puta Me he caído, o sea, encima, tú Tal cual La bujía ¿Qué asco piensas, Alex, tú? Podemos decir que te la ha jugado, wiki Podemos decir que es una guarra Es una guarra Es una cerda, eh Es una guarra A ver, caí por aquí A ver, caí por aquí Fargan, ¿qué haces, hijo, con tu vida? Vete para el lento, si eso, tú ¿Dónde vas, tú? Ay, Fargan, di que sí Así me lo paso yo ¿Qué cojones? Alex, tíale algo que no tiene en la cabeza, cabrón No, si no he visto caerse Ahí estamos, Fargan, di que sí Muy bien Con lo bien que me había pasado, ahí con el pico me había enganchado Ya ves, eh, qué bien, tío No, mejor tú que has muerto Bueno, ahora estás muerto como yo, Fargan Pero estás muerto antes Estás muerto, Fargan Los gemelos siempre ganan Menos hoy Venga Menos hoy Lo esperábamos Lo esperaba, esperaba ganar, como siempre, tío Bien, ganadores Luego lo corto y hemos ganado Luego lo quito y pongo ahí ganador Ya está Compain Jajaja